Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del gran Simón por América Latina. Alerta, alerta, atención, la revolución no tiene descanso. La revolución trabaja las 24 horas del día sembrando socialismo. Estamos aquí exactamente con la Junta Promotora de la Comuna San Felipe el Fuerte. Y nos encontramos con nuestra camarada Kister. Kister, háblanos del día de hoy y del día de mañana y el futuro de la Comuna San Felipe el Fuerte. Sí, buenos días nosotros, los comuneros y comuneras de la Comuna San Felipe el Fuerte. Nos encontramos hoy, el 24 de julio. Primero, celebrando tres eventos importantes de la patria. Como son los 231 años de nuestro libertador sumo bolido, de su natalicio, del padre de la patria, porque así tiene que llamarse por siempre, los 191 años de la Armada Venezolana y de esta batalla naval del lago de Malacay. Hoy es un día glorioso para los revolucionarios, para la gente que ama la patria, para la gente que cree en la unión cívico-militar. Y por supuesto, el ideal de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y por supuesto de Bolívar. Bolívar y Chávez templados en el corazón de los comuneros y comunidades. Hoy nos encontramos reunidos con los consejos comunales, 19 consejos comunales que comprometen la Comuna San Felipe el Fuerte. Con la misión absoluta de llevar a cabo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, que decía Comuna o Nada. Hoy estamos construyendo acá la Carta Fundacional para poder ser comunas a San Felipe el Fuerte. Y estamos todos los consejos y consejeras de los consejos comunales con una emoción, con ese deseo de que se cumpla la palabra del presidente Chávez. Esa necesidad de vernos unidos como nación, como pueblo, porque bastante que él decía las comunas van a hacer, a fortalecer la unidad y van a fortalecer ese deseo que él tenía de darle al poder popular el ONA. Hoy estamos aquí incansables, luchando porque San Felipe el Fuerte es para ser Comuna o Nada. Comuna o Nada. Comunidad, unidad, unidad de los patriotas. Comunidad, unidad, unidad de los patriotas. Comunidad, unidad, unidad, unidad de los patriotas.